Juan Estrada, presidente de la Cámara del PAN nicaragüense, expresó que los precios de los productos de este sector no incrementarán para este mes de diciembre. Asimismo, dijo que algunos de los artículos de la materia prima han disminuido su precio. No creo. Nosotros hacemos sacrificios, pero no sacrificamos a los consumidores, que han sido nuestros amigos todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque algunas materias primas han ido a la baja, otras materias primas se han mantenido, el precio del combustible se ha mantenido, el gas butano está mantenido, el precio de la harina se congeló. Entonces yo creo que no hay razón para que nosotros vengamos en época navideña a querer elevar precios. Pero es una libre empresa que cada quien hace lo que quiere, pero nuestros agremiados nos han dicho que no hay aumento de precios en estas épocas navideñas. Algunos indispensables en la elaboración de pastelería sí han bajado, como las grasas, los aceites y otros productos sí han ido bajando sustancialmente. Y son productos importados porque la industria panificadora, el 99.9% se importa, pero hemos tenido un poquito de oxígeno con la estabilización de lo que antes les mencionaba. Estrada insta a los consumidores nicaragüenses a consumir el pan nacional. Bueno, en todas nuestras variedades de pan, ya sea pan simple, pan de cena, los queques, todo lo que significa la cena navideña y fin de año, pues el sector dinamiza la economía. Son 7.000 talleres desgregados en todo el territorio nacional y todos están preparando, están atentos a los encargos. Y les decimos a los consumidores que gracias porque nos han preferido y que en esa canasta navideña se va a ir un pan que sea pan nacional. Nos entristecería que vaya un pan extranjero en una canasta navideña y estamos a todas las instituciones que tienen que ver con la canasta navideña que busquen nuestras panaderías para que nuestros panaderos les compren el pan que es mucho más barato, es mucho más sano, es pan del día y está acorde con nuestra idiosincrasia de cultura que nosotros nos alimentamos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.